Me avienta la tapadera para arriba, entonces ahí lo dejo, dos dientes de ajo y un pedazo de cebolla para moler y hacer la salsa. Ok, ya le puse un medio chilito serrano y un poco de cilantro que me había hecho falta. Aquí puse estas dos cazuelitas con un poquito de aceite a calentar porque en una voy a poner mi salsa, en una con crema y en otra sin crema. Las enchiladas usas generalmente son con crema y gratinadas, pero aquí en la casa a alguien no le gusta la crema, entonces voy a hacer una parte sin crema y la otra con crema. Gracias. 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 Y cuidamos mucho el fideo de que no se nos queme. Gracias. 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 Aquí voy a empezar a freír mis tortillas para hacer las enchiladas. Generalmente cuando uno hace enchiladas se ocupa tortilla del día. Porque si no ocupan tortillas recalentadas se hacen muy tiesas. Quedan muy tiesas. Tengo que pasar por aceite cada una de las tortillas que voy a usar. Y así va a hacer una por una. 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 Y ese es el proceso de la tortilla para hacer las enchiladas. ¿Vale que si? Si. 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 Aquí les voy a ir haciendo hasta que ya tenga todo. La más espasadita. No voy a dejarla mucho tiempo. No. No, no es dejarla mucho tiempo. Porque sino se hace pieza. La más espasadita. ok, es lo que pasamos la tortilla por el sartén volvemos a ver, vamos a armar y así quedaron así quedaron nuestra tortilla pasada por aceite el proceso, ahora va a ser el proceso de hacer voy a hacer una porción de tres enchiladas las enchiladas se tienen suizas se tienen que hacer al momento y no se remojan y quedan muy malas ahorita por lo pronto nada más voy a hacer voy a hacer cuatro cuatro enchiladas y se rellena se ponen pollo se enrolla agarra las tortillas y la parte donde termina la tortilla siempre va hacia abajo para que no se abra el taco ahí está muy bien aquí tenemos estas se pueden hacer al horno yo las voy a hacer así en un sartén así ponemos nuestra salsa le podemos poner más crema pero yo creo que ya es suficiente les pongo quesito otro poco de salsa por encima del quesito las voy a tapar y dejo que se gratine esto en lugar de hacerlo en la estufa también lo pueden hacer al horno hay cinco minutos en lo que se le batía me quedó una tortita y así y así están quedando nuestra enchilada suiza así están quedando nuestra enchilada suiza chequen que ricura que bella miren 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 no se me antoja vamos a como quien dice esplatar nuestra enchilada se le pone su su salsa señores y así así quedan nuestras enchiladas suiza miren su quesito su salsita su quenita por encima así quedan y son deliciosas son no se ven deliciosas acuérdense acuérdense suscribirse por favor seguidnos se le van a se le va se le va a agradecer muchas gracias nos vemos la próxima recomendación quiero un buen café usen esta greca para hacer un buen café sabe sabroso y le voy a recomendar que lo que le pongan que lo pongan a fuego lento no 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 esa llamarada como se le pone y el café va a salir riquísimo esa es mi recomendación el mejor café sale de esta de esta greca chau 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 chau